¿Sabes qué? Cualquiera puede dirigir mejor a esta selección. Cualquier entrenador de acá, cualquier entrenador, vos, yo, cualquiera de los muchachos puede dirigir mejor este plantel que Eduardo Berizo. Lo dijimos contra Perú, lo dijimos contra Bolivia, no mencionemos Brasil porque Brasil está jugando a otro nivel y lo decimos de vuelta hoy contra Colombia. Cuando tu entrenador despotencia lo poco que tenés es revisable. Insisto, Paraguay hoy no está fuera del mundial matemáticamente. Pero mirando los cambios que hace el técnico, mirando lo que propone, ojo, seamos realistas, Colombia tiene mucho más plantel que nosotros, mucho más. Pero cuando vos tenés un plantel chico, mediano, grande, quedemos en mediano, cuando vos tenés un plantel mediano y no aprovechás lo que te dice y lo que tenés en ese plantel, eligiendo cambiar hombre por hombre, señores, se han quemado casi 10 minutos en campo de Paraguay porque no tenemos salida clara y no somos capaces de meter dos delanteros arriba. Pero acá tenemos que ser claros y tenemos que ser contundentes. No se puede permitir que esto continúe. Yo no sé si la APF o Robert Harrison no tiene la fuerza necesaria como para echarlo a Berizo o yo no sé si cuánto cuesta echarlo porque evidentemente él no se va a ir, él no va a renunciar. Entonces ahora es el momento que la APF... La rescisión debe ser jugosa. Si ya gastó tanto dinero en este cuerpo técnico y ya perdimos tanto tiempo, tantos puntos y tantos partidos con este cuerpo técnico, la pucha, rompamos el chanchito y echémoslo si hay que echarlo. Paraguay de 12 puntos en casa ha perdido 9, ganó solo 3, ganó, sacó 3 de 12 puntos en casa. Y en casa uno arriesga ante la necesidad. Vos tenés que ganar en casa. Si miramos las elecciones, las otras, todas arriesgan, hasta Venezuela, hasta Bolivia arriesgan su casa. Nosotros no. Nosotros hacemos el cambio hombre por hombre, el sistema, el estilo por sobre la necesidad. Las pelotas, Anthony Silva quiso ir a pegarle un tiro libre del medio campo. Berizzo estaba dentro de la cancha pidiéndole a Anthony Silva que vaya atrás, que no rompa el esquema. Una verdadera locura. 94 minutos de juego encima. Nunca fuimos un equipo exquisito que yo recuerde. Fuimos un equipo que tenía y tiene lo que hay que tener y que va a muerte la segunda pelota. Y este tipo de partidos, incluso a veces lo perdíamos. Pero lo perdíamos quemando minutos en campo rival, levantando la cabeza, metiendo una pelota larga y siendo intensos en la segunda pelota. Si no lo bajaba Roque, si no lo bajaba Pepe, si no lo bajaba Tacuara. Y podemos ir más atrás.